Buenos días, licenciada Jackie y también licenciada Claudia y a su distinguida audiencia. Bueno, entiendo que hoy se está celebrando o se celebró o a lo largo del día se está celebrando la octava cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. Y es buena oportunidad la participación de la presidenta de Honduras y la figura que está teniendo a partir del día de hoy. Y también entiendo que se están tratando la agenda con temas muy específicos en materia de salud, educación, migración, corrupción, narcotráfico, entre otros. Pero me preocupa entender que los países que están representados actualmente en esa cumbre tienen serios problemas con estos indicadores socioeconómicos en cada uno de esos países. Más que una cumbre de integración y unificación de esfuerzo parece tener un tinte ideológico, ya que entiendo también que no está la participación del presidente argentino Javier Milei, del presidente de Ecuador Daniel Novoa, del presidente Peña de Paraguay y del presidente La Calle de Uruguay, entre otros. Yo me pregunto qué podría aportar el presidente de Venezuela para mejorar esta cumbre de socios de la CELAC. Recordemos que Venezuela es el país con mayor reservas de petróleo en el mundo, con más de 302 mil millones de barriles como reserva. Pero más del 25 por ciento de su población ha migrado por falta de oportunidades. Al día de hoy Venezuela tiene una de las inflaciones crónicas más altas, con más de 107 por ciento. Es el segundo país más miserable del mundo según el ranking del índice de la miseria. También me pregunto qué podría aportar un país como Cuba a esta cumbre, cuando el 62 por ciento de su población tiene problemas para comprar lo esencial para sobrevivir. El 88 por ciento de los cubanos viven bajo el umbral de la pobreza. El 78 por ciento de los cubanos han dejado de hacer un tiempo de comida en los últimos meses. Recordemos que cerca de cada 9 de cada 10 cubanos rechazan la gestión económica y social de su gobierno. Recordemos que Cuba es el noveno país más miserable del mundo según el índice de miseria. Y Honduras por su parte con una alta pobreza de más del 64 por ciento en donde sus indicadores socioeconómicos como ser desempleo, pobreza, inmigración, está en aumento por la falta de inversión. Recordemos que en Honduras se tienen más de 2.3 millones de hondureños con algún problema de empleo que equivalen al 61.5 por ciento del total de la fuerza laboral activa. Honduras se está acercando a la crítica cifra de un millón de niños, jóvenes que no trabajan y estudian por falta de oportunidades. Y podemos, le puedo mencionar cada uno de los países con todos sus indicadores socioeconómicos, pero esto es ser y parecer. Lo primero es resolver los problemas de cada uno de estos países a lo interno para poder aportar el tema de competitividad a nivel de cumbre ese lado. Bien, y llama mucho la atención con todo lo que está pasando con lo del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, un fragmento de ese discurso de bienvenida que ha dado la presidenta Xiomara Castro en donde dice nosotros mismos debemos resolver nuestros problemas sin intromisiones ni presiones externas. Pero si tuviéramos, si tuviéramos todos los poderes del Estado independientes y trabajando con base a lo que deberían de ser los reglamentos, si se pudiese tener esos objetivos. Esto de las intromisiones yo considero que tiene que entrar Estados Unidos a hacer temas de opinión legal en términos de castigar a los hondureños que están metidos en términos de narcotráfico porque en el país no se ha hecho nada para contrarrestarlo. Esto del juicio de Juan Orlando Hernández le trae una serie de consecuencias muy negativas al país en términos de inversión, en términos del 90% de los inversionistas en el mundo se alejan de todo tipo de incertidumbre política y eso es lo que está generando en el país. Por el momento sí necesitamos esa intromisión como para poner orden en el país, mientras nosotros nos ordenamos a lo interno para que los poderes del Estado estén independientes cada uno. Ya para finalizar, ¿qué significa que Honduras denuncia el convenio de CIADI? ¿Qué efecto nos va a tener esto a nosotros los hondureños? Yo ese artículo lo tengo pendiente de lectura, licenciada Jackie, no me he actualizado sobre ese artículo. Lo importante de hoy es la figura de la presidenta en el CELAC, pero como le digo, más de un tema de unificar esfuerzo me parece algo ideológico al no participar otros presidentes de la región. Recordemos que los países ahí representados poco o nada pueden aportar en temas de seguridad, pobreza, migración, narcotráfico, entre otros por el momento. Vamos a estar pendientes entonces de su reacción sobre este otro tema. Muchísimas gracias por atendernos y gracias por darnos un análisis completo de lo que está pasando en CELAC. A sus órdenes.